En equipo y partes tenemos justo lo que necesitas, con el innovador horno combinado bombidón de la marca Venancio de 12 latas, podrás sustituir diferentes equipos, cocina, plancha, freidoras y parrillas, y deleitarás a todos sus clientes con exquisitos platillos, ya que el horno posee espacio para 12 latas, este horno cuenta con diferentes funciones, vapor ajustable, el vapor fresco garantiza una cocción uniforme y cuidada, color apetitoso, consistencia del producto y conservación óptima de los nutrientes necesarios de los alimentos, función turbo, el aire caliente de 50 grados hasta 280 grados centígrados, proporciona las reservas necesarias de un rendimiento óptimo con una cocción uniforme en el cual permite y es ideal para freír, hornear pasteles, gratinar y asar. Función combinada, una combinación de vapor y aire caliente, el cual evita la deshidratación de los productos, minimizando la pérdida de los nutrientes en los alimentos, asegurando al mismo tiempo un tueste uniforme. Función regenerar, esta función es ideal para comidas previamente congeladas y es la combinación especial de vapor y aire caliente, produce un clima ideal para reacondicionar las comidas sin perder los nutrientes. Con esta función dejarás de tener múltiples equipos en tu cocina, así ahorrarás espacio en ella. Ya que el horno combinado te brindará automatización de procesos en tu día a día, logrando producir una mayor cantidad de platillos a un menor costo y de forma mucho más rápida. Puedes encontrar el horno combinado Don Bidón a gas de la marca Venancio en equipo y partes en nuestras diferentes incursales. ¡Te esperamos!